¡Vamos, vamos! Nuestro compañero Pablo, no os perdone, pero ese aplauso tiene que ser más fuerte aún para un combatiente local de Cañete, Asmar, el único conca. ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos allá. Compañeros al centro. Espadas encima, adelante. A ver. A lo mejor. Espadas. Combate. famos. Camas��. Espadas. Espada a Rom, mach�. Espada a Correste. Espada a Correste. Esperando a Correste. Espada a Correste. ¡Golpes claros, caballero! ¡Golpes claros! ¡Golpes! 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 ¡Eso es mentira, eso es mentira! ¡Está comprado, eh! ¡Está comprado! ¡Golpes! ¡Golpes! ¡Golpe de victoria, golpe de empate! ¡Golpes! 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 ¡Golpes, caballero! 2 a 2, y esto es muerte súbita, y el no realcanzar al caballero rival ganará el combate. ¡Fuera! 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 Vamos a conciliar a la siguiente combate, 2 ganadores se clasifican para la siguiente... ¡Fuera! ¡Fuera, mira! ¡Fuera, mira! Es la cruz de esto, ¿me lo te llenan? Eh, lo jalaron, ¿te viene para atrás? ¡Fuera, mira! ¿De acá, mira! Deben de tener ustedes en cuenta una cosa que a veces los movimientos parece que están un poco retardados, parecen un poco lentos. Tened en cuenta que solamente la cota de malla que llevan encima son anillas entrelazadas, son miles de ellas. Esta, por ejemplo, de manga corta, pesada en báscula, pesa 16 kilos, solamente esta prenda, sumen un casco de acero, sumen un escudo, una espada. En cuanto se lleva 5 minutos se acusa el peso. Y estamos a lograr los estados. Dos caballeros pasaran a la final, aquellos que hayan vencido sus combates de manera más holgada. Ahora van a competir el caballero celo de Caballeros del Duero. A este lado, Emilio Valentiano, presidente de Madrid. 0 worldviews 3 DM. Ornay Justice,rena. Nicolón M cameام, Lucas, experience community of type te maraton de la figura basura, Elfecuchote, alnızca. Algunos de los puestos. spacing. Deben de los puestos. 90. ああ. ¡Alto! 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 ¡Colte! ¡Al hombro! Sí, sí, soy yo en la cabeza, vamos. ¡Al gusto, a favor, el caballero de mi río ha alcanzado el hombro el caballero de mi río. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿No te has movido? ¿No te has ido? ¿No te has ido? Yo me fui el lunes y he volto. Yo me fui el lunes y he venido ahora. ¡Colpe! ¡Colpe! ¡Colpe en uno! ¡Colpe, doble! ¡Colpe en uno! Vale, ambos se han golpeado a la vez. Se ha igual, dos a uno. ¡Vaya! ¡Colpe en uno! ¡Colpe! ¡Colpe! A favor de Emilio, con lo cual volvemos a meter el combate a dos, con fuertes súbita, el ganador del siguiente punto será el ganador del combate imposible a finalizar. A favor de Emilio, con la victoria del caballero Geló y nuestro que empata a puntos con el caballero Gaspar, tendría preferencia para pasar a la final, nuestro que ha conseguido derivar en uno de los puntos con el caballero Geló. Pues está el ganador, caballero Geló y también finalizar. Este ha ganado, mira, ves. ¡Gol! ¡Que también está comprado! Ok, el siguiente. Padas encima delante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe doble a vos, sea por el caso y al costado! Por tanto, 0-0 el golpe de juro. ¡Golpe! ¡Ay, oh, qué guapa, está bien! ¡Ay, sí que está guapa! ¡Ay, sí que está guapa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Golpe! 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 El juez, el caballero que aún es el caballero único ha alcanzado a tener un hecho que mañana, que está por el día, que está avanzando bien, a ver, tanto golpe que no vale que sí. ¿Qué tal, coca? ¿Qué tal, coca? ¿Qué tal, coca? ¿Qué tal, coca? ¿Qué tal, coca, eh? ¿Puedes preguntar qué no hago yo tortura de cosquillas? ¿Qué tal, coca? 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 ¿Qué tal, coca ¡Jolte! ¡Uno a uno! ¡No lo gano! ¡Ya van a hacer vueltas! ¡Ya van a hacer vueltas! ¡No! 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 ¡Y! ¡No! ¡Estamos en combate! ¡Golpe! 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 ¡Los, lo, lo! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los, los! ¿Se han perdido la charlota? ¿Que se descalifican los dos combatientes? ¡Los! ¡Los, el moja! Aparte de hacerles el castigo de las uñas, que la final sea librada por el caballero Gelo y el caballero Gaspar. Madre mía, ¿cómo se han puesto, papá? ¡Los! ¡Arruina! ¡Arruina! ¡Ay! ¡Cuántas penitencias! ¡No, no, no! ¡Al maestro! ¡Al maestro vas! ¡Al maestro vas! ¡El castigo de la silla! ¿Por qué ha hecho trampas? ¿Por qué ha hecho trampas? ¡Vean, vean! ¿Por qué se ha dicho? ¿Por qué se ha dicho? ¡Cala, eh! ¡Se ha dicho un tofino! ¡Cala, la ruina! ¿Qué van a venir? ¡Echarles un cubo de agua! ¡Echarles un cubo de agua! ¡Pillor de la orden! ¡Por favor, Quinter, venga! ¡Sí, sí, parece que tiene ganas! ¡Echarles un cubo de agua! ¡Echarles un cubo de agua! ¡Pillor de la orden! ¡Vamos, coño hermano! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Venga, quinto ahí! ¡7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10! ¡Qué eso no se hace! ¡Qué eso no se hace! ¡Al cacajala! ¡Venga, Cacajala! ¡Venga! 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 Y no lo volveré a hacer, y no lo volveré a hacer. Has aprendido, ¿no? Un aplauso para los calatrabos. ¡Caspar, caballero de Caliente, en la presentación del grupo NET! ¡Saludos al público! ¡Saludos al público! ¡Maldas arriba! ¡A ver si me viola! ¡Saludos! ¡Sí, tiene que ser así! ¡No pasa casi! ¡Venga, sí, tiene que ser así! ¡Venga, sí, tiene que ser así! ¡Conte! ¡Gelo, en la nuca! ¡Vemos que el primer salto, caballero de Caliente, en la ruta, junto para el caballero de Caliente. ¡Uno, cero! ¡Muchad! ¡Muchad, eh! ¡Fent cut! ¡No, no! ¡Fent cut! ¡Fent cut! ¡Fent cut! ¡Fent cut! ¡Fent cut! ¡Tamb! Llevan la cara. 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 Llevan la cara.